Música Bueno, tenemos a continuación una de las novedades de este Fórum de Lleón que ha participado en el último concurso mundial de lucha celebrado en Belmonte y aquí van a hacer una exhibición, un fuerte aplauso con el Eiffel Grande Música Bueno, aquí se van a poder hacer exhibición, van con armaduras Espera un momento, que se venga, espera, no, no, si no vas a hablar, si no vas a hablar Sepa de cómo suena Esto está duro, esto está duro ¿Os dais de verdad? No, pues ahora lo vemos Pues aquí los tenemos, ¿qué va a consistir la exhibición que nos van a hacer? Bueno, sobre todo trabajos con el Eiffel Grande, el Eiffel Grande Llevan distintos tipos de armaduras Llevan armaduras del siglo XIV, profesionales y armaduras del siglo XV Uno de ellos lleva escudo, ahora trabaja de espada y escudo Y vamos a ver que... ¿Cuánto puede pesar una armadura? Pues ronda los 30 kilos, entre 25 y 30 kilos Vamos, que cuando se caiga hay que levantarlo aquí, entre todo Si está bien entrenado o no, se puede levantar el sol Pues vamos, con esta exhibición, un aplauso y que comience el espectáculo Que se oiga ahí la fama Ya, y la niña, ¿no ha visto a la niña? ¿Quién le ha sacado a la niña? ¡Gracias! 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 ¡Vamos a animarles con las palmas! Y después que se les salen ya los arqueros Un aplauso que se levanta Un aplauso, un aplauso de César de Armadura, las espalas 200. En esta exhibición podemos recordar al único de Manzanares que se encuentran los recreacionistas de las Tres Banderas Militares de Calacaba, Orden de San Juan y Orden de Santiago en nuestra Plaza de Santa Cruz. Los esperan allí, fuerte aplauso para ellos. Un aplauso. Un aplauso para el ciudadano de la linda. Gracias por nuestra participación, los jóvenes. ¡Aplausos! ¡Suegan las campanas! ¡Campanas a pedirle! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!